La certera leyenda sobre la mentira y la verdad La relación de las personas con la mentira y la verdad es realmente ambivalente. Por norma general, todos decimos o creemos preferir la verdad, pero cuando la que recibimos o compartimos es dolorosa o complicada, se genera un gran conflicto psicológico. Optar por la mentira es, por norma general, un síntoma de desconfianza en la capacidad propia o ajena para lidiar con los problemas que pueda generar. En otros momentos, elegir la falsedad significa comportarse como una persona sin escrúpulos o con mucha necesidad que quiera obtener una ganancia de una situación determinada. En cualquier caso, aprender a lidiar con la verdad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, la cual equilibra una balanza que debería tener como vencedoras a la verdad y a la honestidad. La leyenda sobre la mentira y la verdad Hay leyendas que se alzan como hermosas historias que ilustran la realidad psicológica de nuestras vidas. Esta que hoy os acercamos es una de ellas. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Entonces, la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces, la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, El agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después, salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. La ambivalencia entre la mentira y la verdad. Vinculamos los buenos valores con la sinceridad, pues aquellas relaciones que se erigen sobre pilares de mentiras terminan pareciéndose a un castillo de naipes, frágil y endeble, capaz de destruir todo en su derrumbe. Sin embargo, a pesar de ser conocedores de este vínculo entre la verdad y su compleja asunción, buscamos constantemente darle la vuelta a la tortilla contando medias verdades o fingiendo realidades distintas a la verdadera. La afirmación de que lo hacemos constantemente no es en vano, pues hay estudios de la University of Massachusetts que reflejan que en nuestra sociedad de media se emite una mentira o se es deshonesto cada tres minutos. Otros estudios arrojan una cifra más clarificadora, resultando que a la semana mentimos en un 35% de las conversaciones que establecemos. Estas cifras resultan en cierto modo desesperanzadoras. Con frecuencia nos autoproclamamos como personas honestas que nunca mienten, pero en realidad hay una gran mentira detrás de esa medalla. No solo mentimos, mentimos mucho, en temas importantes y en nimiedades. Es más fácil hacerlo que dar explicaciones y lidiar con la crudeza de la verdad al desnudo. No tenemos una posición clara respecto a la mentira y la verdad porque no reflexionamos sobre ello de la manera adecuada y como consecuencia nos intoxicamos de pequeñas y grandes mentiras que entretejen una tela de la que es difícil salir. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque el beneficio psicosocial de la mentira suele ser más inmediato que el de la verdad. También porque la verdad no está exenta de riesgos. Así, muchas veces, con el objeto de proteger nuestra integridad o la ajena o de sacar provecho, tendemos a caer en la tentación valernos de la mentira. Sin embargo, no debemos olvidar que por muy piadosa que sea una mentira, no deja de constituir un obstáculo para la confianza. No olvidemos que es suficiente una mentira para que la sospecha arroje al cesto de la duda a cientos de verdades, haciendo que nos cuestionemos incluso las experiencias que creíamos más francas. Con pequeñas mentiras se pierde a grandes personas. A nadie le gustan las mentiras, por piadosas o pequeñas que sean. No nos hace sentir bien que decidan por nosotros lo que debemos o no debemos hacer, cómo debemos hacerlo y en boca de quién nos conviene enterarnos de algo. No hay nada más desgarrador que la mentira y la hipocresía. Pues ambas nos hacen sentir pequeños y vulnerables, así como desconfiar del mundo y crear una coraza de hielo que nos rompe por dentro. Por eso, con pequeñas mentiras se pierde a grandes personas porque se ponen en duda mil verdades y cientos de sentimientos que creíamos sinceros. Y es que a través del engaño se alimenta la mala costumbre de manejar y fragmentar las experiencias y los sentimientos ajenos. Algo que nos convierte en víctimas y que resulta intolerable a la hora de garantizar el bienestar y el confort en una relación. Cuando un sentimiento tan importante como la confianza se quiebra, algo fallece en nuestro interior. Resulta verdaderamente triste que buenas relaciones y amistades se destruyan por culpa de algo que se podía haber evitado. De hecho, cuando caemos en la cuenta o desvelamos un engaño, generalmente pensamos que por muy dura que pueda ser la realidad, hubiésemos podido soportarla mucho mejor que la traición a nuestra confianza. Y esto es generalmente algo muy cierto. La mentira siempre provoca más dolor que la verdad si esta es descubierta. Además, no debemos olvidar de que el hecho de que la verdad salga a la luz es algo muy probable pues. Como bien sabemos, la mentira tiene las patas muy cortas. De todas maneras, cabe añadir aquí que no podemos exigir sinceridad y luego ofendernos al oír las verdades siempre y cuando se digan con respeto. Esto es importante porque muchas veces se tacha a la gente sincera de mala, menospreciando así los actos de buena fe. O sea que como siempre debemos de intentar mirar tanto el engaño y la mentira como la sinceridad desde diferentes prismas, pues a veces es tan duro decir lo que se piensa como lo contrario. La sinceridad es la base de toda confianza. Todos tenemos la creencia explícita e implícita de que la calidad de una persona depende de su capacidad para ser sincero y para mostrarse con claridad ante el mundo y ante las personas que le rodean. De hecho, presuponemos del mismo modo que la base de todo cariño sincero es precisamente la aceptación total y absoluta, sin peros, sin condiciones, sin excusas. Es decir, que en principio entendemos que no tenemos que mentir ni ocultar nada a quienes queremos y quienes nos quieren. Pero quizás, cuanto más cariño hay de por medio, más expectativas existen. El simple hecho de creer que vamos a defraudar las esperanzas que los demás depositan en nosotros nos hacen en ocasiones cometer el error de creer que pequeñas mentiras pueden estar justificadas. Sin embargo, como venimos diciendo, esto no es así. Por mucho que nos cueste entenderlo, debemos pararnos a pensar en cómo defraudamos más, si no sincerándonos o haciéndolo a pesar de comprometer momentáneamente el ideal que los demás mantienen de nosotros. Todos cometemos errores y podemos pensar que aquello que se pretende ocultar es un error más. Es nuestra responsabilidad contemplar todas las posibilidades y ser tolerantes con los demás del mismo modo que quisiéramos que lo fuesen con nosotros. Partiendo de esta base, nos tocará valorar si somos capaces de perdonar o no y cómo podemos atajar la situación. Asimismo, no olvidemos que el hecho de que exista el perdón no debe constituir una justificación para que los demás nos dañen. Al fin y al cabo, son las relaciones de cariño sincero las que resultan capaces de soportar cualquier verdad y la realidad que las acompaña. Sin embargo, las mentiras destruyen y devastan la confianza. Algo que por su parte cuesta cientos de experiencias construir y un segundo quebrarla. Así que debemos poner cuidado en este punto, el cual si no es más importante al menos uno de los más importantes de nuestras relaciones y de los intercambios positivos. No olvidemos que la verdad, por muy dura que sea, es una buenísima oportunidad para crecer y elegir mejor a quienes nos rodean. Me gusta que me digan la verdad, yo ya veré si duele o no. Que así sea. Edición de audio y video por Albert Lennon Video Productions.